Este sábado 4 de marzo se dio a conocer la realización de la Ruta del Arte, un evento de intercambio cultural entre Fresnillo, Zacatecas y Oaxaca, que se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo de 2023. Para la colectividad artística oaxaqueña, Ruta del Arte, es un gran honor intercambiar cultura, tradición, costumbres, en otros países, estados o municipios. Hoy en día, corresponde a esta verde antequera recibir al municipio hermano de Fresnillo, Zacatecas. Estas actividades son promovidas por la Secretaría de Turismo de Oaxaca, la Comisión Permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso Local, a través de su presidente, el diputado César Bolaños López, así como de la colectividad artística oaxaqueña, contando con la colaboración de los municipios de Santa María del Tule y San Sebastián Tutla. Quiero destacar el día de hoy la labor que realiza Rosa Aguilar como directora, quien desde su organización ha puesto un granito de arena para generar estos acercamientos entre nuestro Estado, que son necesarios y que permitieron concretar la presencia de Oaxaca en otros momentos con intercambios turísticos y culturales, y que el día de hoy se vuelven a ser una realidad. Oaxaca, con sus expresiones culturales y artísticas, sus destinos, sus atractivos turísticos y su gente, la convierten en una tierra orgullosa de sus raíces, lo cual es digno de dar a conocer y compartir a nivel nacional e internacional. Seguiremos trabajando y sumándonos a estos esfuerzos tan importantes para que Oaxaca se siga promocionando, se siga dando a conocer y sobre todo le muestre al mundo todos los valores culturales, artísticos y la riqueza que tenemos en nuestro Estado. Césur Bolaños invitó a la ciudadanía a participar en estos eventos culturales en donde podrán disfrutar y conocer del arte, gastronomía, costumbres y textiles de este municipio de Zacatecas, lo cual permitirá entender las tradiciones de otros lugares de nuestro país. El motivo de esta conferencia es invitar a todas las y los oaxaqueños para que puedan conocer parte de lo que Fresnillo tiene para ofrecer a México, a Oaxaca y a todo el mundo. Es una oportunidad para poder apreciar la perspectiva de arte, los pintores que van a venir para conocer parte de su gastronomía, para conocer parte de sus costumbres, de sus textiles. Pues festejamos, estamos muy contentos, como presidente de la Comisión de Cultura, es algo que estamos impulsando precisamente visibilizar muchas de nuestras tradiciones, costumbres, comidas, bebidas, bailes, danzas. Hay muchísimo que tiene que ofrecer también Oaxaca, pero de igual manera Fresnillo tiene mucho que mostrarnos y bueno, les hacemos la invitación para que puedan estar participando, asistiendo en cada una de las diferentes actividades. Estas actividades iniciarán con una gran calenda el 24 de marzo a las 16 horas, partiendo de la Cruz de Piedra, contando además con exposiciones pictóricas y artesanales. El día 25 se realizará una degustación de bebidas en la cantina El Otro Mundo y una experiencia gastronómica con el caldo de rata. Cerrando el día 26 con la presentación musical fresnillense a las 12.30 horas en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Quiero comentarles que nosotros recibimos con los brazos abiertos el intercambio cultural que se realizó en junio del año pasado y en ese compromiso nosotros estamos muy entusiasmados y con la disposición de poder venir aquí a Oaxaca a tener una muestra cultural y gastronómica de lo que es Fresnillo. De igual manera vamos a traer la exhibición de pinturas, van a venir algunos pintores que tienen alguna trascendencia en nuestro municipio, artesanos y en la muestra gastronómica el platillo que nosotros vamos a traer es el tradicional caldo de rata que se consume en nuestro municipio. Finalmente Bolaños López resaltó que estas actividades servirán para ampliar nuestra visión en cuanto a las costumbres y tradiciones de otras comunidades, las cuales podremos conocer sin salir de Oaxaca. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.